¿Qué tal? ¿Cómo le va el auditorio de consulta? Pues nuevamente nos saludamos el día de hoy, su servidor Adolfo Tenagua, ya sabe, siempre con personajes importantes que contribuyen a la movilidad del Estado. Y el día de hoy nos aceptó la invitación, el regidor Reymundo, más de conchas de acá de la capital Tascateco, pues queremos platicar con él bastante, si hay más, pero antes que eso, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Adolfo, gracias por invitarnos aquí para todo tu auditorio. Muy buenos días desde aquí, desde la capital, a tus órdenes. Pues como lo decimos desde hace un rato, en gran materia, hay temas vipantes, hay temas que están sonando acá en la capital del Estado. Bueno, la semana pasada fue, bueno, unos días muy movidos, hay para estar dentro del cabildo, y adentrándonos ya en materia, dentro del cabildo hay inconformidad con lo que hizo, y en la sectoria del ayuntamiento, con la pisolera, hay para estar dentro de estas cuestiones que no están sufriendo, por lo que se le marcó, por el simple hecho de ser parte del ayuntamiento de la administración. Bueno, y bueno, ya lo recuerdo, y me hizo algo en tu Estado, pues es de equilibrada, de interacción, de querer, evaluar y remover a estas personas, pero lo decimos, ¿cómo va la fin? Pues mira, primero agradecer que efectivamente, bien lo dices, dentro del cabildo existen, que existimos compañeras, compañeros, que somos representantes precisamente de la sociedad, y que no es otra cosa que el eco y el sentimiento de la inconformidad manifiesta en múltiples ocasiones, en constantes ocasiones y que el día de hoy, pues bueno, se han acumulado tantas estas malestares y que hoy, por primera ocasión, creo que después de algún tiempo en algunos cabillos últimamente, ya han venido tomando conciencia a las compañías y los compañeros de la necesidad de defender real y regularmente a nuestra sociedad frente a estos atropellos y bueno, pues es que hay muchísimas cosas que se tienen que platicar se tienen que dialogar, se tienen que ventilar y que no han sido así, se ha ventilar dentro del mismo cabello para tener conocimiento de lo que sucede entonces, a la negativa de los compañeros tanto la secretaria de ayuntamiento como la tesorera que le han requerido en algunos momentos compañeros la inconformidad te puedo comentar, por ejemplo, con la tesorera es que usted ha aprobado la cuenta del 2020 hay contratos que no han sido transparentados como es el caso de las luminarias esta parte que debió haber sido y se debió haber llevado una licitación no nos han mostrado ni el contrato ni la empresa que fue la atrevedora de esta licitación 62 millones aproximadamente de pesos que son los que el expresidente mencionó y que en su momento dice que son 12 mil lámparos y de esas 12 mil lámparas bueno, pues hay una constante inquietud tanto de los miembros del carrito como desde luego de la sociedad en general por qué tan caras si resuelta entre 12 mil aproximadamente unidades de 62 millones de pesos un costo aproximadamente de 5 mil, 6 mil pesos cuando debería de costar una pieza solo una lámpara de la característica que nos han presentado aproximadamente y eso no lo han presentado a los mismos vecinos de un costo de 800, 1200 pesos por unidad entonces es bastante hay una inconformidad eso es por un lado por el otro hay otra inconformidad respecto también con la Secretaría del Ayuntamiento ¿por qué? porque ha habido algunas inconsistencias algunas irregularidades por parte de los miembros del camino donde se le han solicitado diferentes puntos que integren la falta de respeto también hacia las compañeras y los compañeros que han tenido en las diferentes sesiones de hecho por ejemplo nos han comentado que ahí hubo un señalamiento de algo que hay violencia de género político contra las compañeras que pudiera darse es completamente una mentira esto es para desvirtuar la realidad la verdad es que las compañeras los compañeros y el público en general saben que nosotros su servidor Raymundo Vázquez Poncha en calidad de primer regidor siempre me he manifestado con el respeto que me merece tanto mi compañera la Secretaría del Ayuntamiento como la tesorera ¿qué es lo que hemos hecho? bueno pues siempre hemos cuestionado el actuar del funcionamiento de la funcionaria no es la persona sino es en cuestión y en la función de sus actividades propias de su responsabilidad como funcionaria de dentro es por ello que hemos pedido que se valore que se presenten y que en su momento sean valorados en cabildo las dos compañeras y si es el caso de que tengan que ser distribuida o de la técnica se tiene que realizar pero esto es a consenso de la mayoría de cabildo hoy hemos solicitado ya en dos ocasiones la sesión extraordinaria en cabildo y nos han llegado las dos ocasiones pero comentan que no somos mayoría si no fuéramos mayoría no tendríamos capacidad y dan o contenido porque estás firmando una solicitud de una sesión de cabildo conforme lo establece la ley pero somos mayoría algo así es entonces que es lo que sigue digo yo he vivido varios días trabajando de mal hay diálogos con la solicitud municipal y no va a haber diálogo o es directamente la máxima de gana que es lo que sigue lo triste es que nadie nos busca a sabiendas de las condiciones en cómo se encuentran no nos buscan no hay diálogo hay una cerrazón y nosotros estamos esperando pues que se mentiré en el cabildo donde debe ser estamos dispuestos a dialogarlo en cabildo y dar a conocer exactamente públicamente de qué se trata si existen elementos o no para que permanezcan nuestras compañeras dentro de su división ahora otro intento de solicitar una sesión extraordinaria hablemos de hacer lo conducente conforme a derecho y de verdad yo le he pedido y lo manifiesto aquí le envío un mensaje a nuestra presidenta que no genere mayor conflicto y que cite de manera inmediata a ese tabildo extraordinario que hemos solicitado mira el mes de noviembre hemos tenido el ordinario normal precisamente por el miedo y el temor que están encubriendo estas acciones yo creo necesario que el que nada debe promover debe realizarse están prolongando la existencia de la permanencia de las compañeras y sobre todo de lo que existe ahí dentro se perdía a través de un documento que presentaran pruebas ustedes primero presentaran pruebas para ver si era reindro o no someter a evaluación a estas multitudinarias pues desde particular lo tuvieras que el camino correcto el camino correcto es justificar la razón el por qué solicitamos si lo hemos hecho ya el 99% de las sesiones extraordinarias que ha citado tanto el expresidente como la no ha justificado absolutamente las sesiones extraordinarias hoy que nosotros lo hicimos casualmente no lo solicitan sin embargo ya lo hicimos también y decidió no hacerlo que porque según estuvimos fuera del término cuando no es cierto están las pruebas de que nosotros presentamos más de 24 horas antes el escrito la solicitud para se llevar a cabo pero no es ese hay algo de fondo que no quieren enfrentar y vivir en el tabino no van a seguir van a continuar por este país mira de los 20 miembros del tabino nosotros somos 11 es mayoría somos mayoría entonces lo hemos comentado estamos completamente convencidos los 11 compañeros que es no es algo personal que quede claro es por el bien de nuestra sociedad de nuestra capital para que las cosas se den y se hagan mejor y que también sobre todo el malestar y el clima social de lo que vivimos aquí en la capital continuo hoy pues nada fue en los entidades del cabrito para que no harán influir esta petición habrá manera de echar un acuerdo poder buscar otra solución o está firme la intención de la descripción o la evaluación de estos discursos lo que está firme es la evaluación lo debemos hacer públicamente ahí en el tabino y lo que considere la mayoría del tabino de máxima asamble de la noche entonces se lo podrá de pues es el instrumento de que forma que creo que como lo acabas de decir más importante a las autoridades no importa también a las autoridades que están pendientes sobre todo y cuando se preforma de los intereses de la parte de las finanzas donde sabemos en la administración o en de una manera presentó ya su salida por tener otras aspiraciones pues le fue en condiciones no muy aptas a las primeras de la inteligencia y es una decisión respetable que cada ser humano tiene y más como ciudadano mexicano tiene el derecho de participar a las aspiraciones que quiera lo único que sirve uno de ser consciente y responsable de las obligaciones que tiene uno frente al que hacer que nos ha delegado nuestra sociedad fuimos electos y creo que debemos dar resultado seguido Raimundo Vázquez Conchas lo he dicho en repetidas ocasiones que yo jamás levantaré la mano a favor de algo que vaya en contra de nuestra sociedad y creo que nuestra sociedad hoy perfectamente sabe que Raimundo Vázquez Conchas es lo que ha hecho y seguirá sin entonces estaremos muy pendientes de todo lo que se va a hacer hasta que estemos a tiempo en un camino Así es así es la verdad es que esta parte más allá de verla como un conflicto la debemos ver siempre como un área de oportunidad un momento para poder cambiar lo que no está muy bien y poder mejorar siempre las acciones las visiones y los proyectos que unen Así es Pues muchas gracias nos despedimos en esta primera parte de Raimundo Vázquez Conchas que nos permitió el día de claticar acá en la de la eslopecina acá en la provincia y tenga un excelente día Muchísimas gracias gracias a todo que hable yo chau